Buenas, hoy estoy otra vez en Match Warrior Online, hoy lo que quiero enseñaros es el ALDAS, que ahora está gratis. Este en concreto es el ALDAS AS7K y me gusta mucho porque los TRIAL normalmente suelen estar muy mal puestos, la armadura y todo eso y las armas suelen ir mal para no aprovecharlo, pero este está bien, me encanta, lo han montado bien. Mira, para empezar, tiene a 100 de 100 toneladas, no se dejan nada, corre muy poquito, 48 kilómetros como a 6 por hora, a mí eso la verdad es que no me gusta nada, que corran muy pocos, no se mueve, te da la sensación de que se va arrastrando, pero bueno, es un tema aparte. Luego tiene un montón de Firepower, tiene 79, Geat Efficiency va un poco bajito, pero bueno, y tiene la armadura casi a tope, le faltan 6 para tener máxima armadura, si os fijáis en el resto de TRIALs, este le falta, este le falta un montón, este es un Planty Blue, por ahí le pegas un tiro y se muere, ya está. Y de hecho tiene la misma armadura que el Comando, que es el Light más Light de los Light, vale, el Cicada. Cicada no me gusta nada, lo he probado ya, lo he intentado montar de mil maneras y no me vale nada. Para jugar con un Cicada, juego con un Gener. Bueno, pues el Atlas. Aparte de tener mucha armadura, mucho daño y que pesa un montón y no se mueve. Tiene las armas también bastante bien puestas. Tiene un LRM20, que está muy bien para disparar de bastante lejos. Dos Larga Láser, R Larga Láser, también para pegar muy lejos. Un AMS, que normalmente nunca llevan AMS los TRIAL. Entonces está muy bien, porque un Heavy sin AMS duele mucho. Dos Medio Impulse, que está bien. Y un Gauss Rifle, el Gauss Rifle me encanta, mete unas toñas que te dejan para atrás. Ah bueno, luego lleva 20 Geat Skins, que es mucho, pero para todo el armamento que lleva, si disparas todo se te apaga el bicho. El Case, para que no explote. Y un Engine 300 XL. Y esto es lo que podría llevar. Ahora os pondré unos trocitos de partida. Bueno, os pondré partida entera para que no me veáis a hacer mucho el pago, no se me da muy bien el Heavy. Y así veis cómo funciona. Bien, pues aquí está la partida. Una partida más arriba y medio muy bien con el Atlas, aunque ahí acabo de fallar un Gauss. Yo me he puesto los Larga Láser en el 1, en el 2 los puse Láser en los Medium, en el 3 el Gauss, que es algo, y en el 4 los LRM, que me lío. Porque en el 3 y en el 4 son botones que no son para spamear. Toma ahí. Aquí os dejo un poco de disparos con LRM. Si se pone el puntero en rojo es que acerta. Y bueno, el Gauss me encanta, los LRM no tanto, pero el Gauss hace un daño exagerado. El problema de este Gauss es que no va en el brazo, va en el torso y es un poco complicado de disparar. Te lo tienes que pensar dos veces antes de disparar. Toma ahí ese Gauss. Mira, mira, mira. Uy, que se le ha apagado. Uy, que se le ha apagado. Pobrecito. Si os fijáis, cada vez que disparo los Larga Láser, mira. Vim, para arriba. Ahora, shoot down. Vim. Ese ya está para arrastre. Mete un montón. Entre el Gauss y los Larga Láser hacen destrozos. Ahí hay alguien trabajando en la espalda y aparte hay dos millones de misiles. aquí. Los Larga Láser van en los brazos. Toma. Premio voto. El Gauss hace unos destrozos. Lleva muy poca munición, la verdad. Bueno, lleva 30 munición de Gauss, que es un montón. Pesa un montón eso. Bueno, aquí aquel lo había hecho al principio de partida, lo había hecho un pin. Y ahora lo remato ahí. No llegan ni los LRM. Pim. Toma. Otro premio gordo. Mirad lo que mete. O sea, a ver, estos últimos estaban hechos polo, ¿no? Pero bueno, mete una barbaridad. Para matar a uno de esos con mi Jenner, me tengo que tirar meses disparándole. Aquí viene el valiente. Solo queda él. Tiene que matarnos a todos. Llevamos un perfect. ¿Y a por quién elige ir? A por el otro Atlas. Venga ahí el valiente. Míralo, míralo. Uy, uy. Shoot down. Oooo. Espero que el vídeo os guste, que probéis el Atlas, que está muy bien y muchas gracias por haberlo visto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!